¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, te saluda Carlíos Guerrero, bienvenidos a otro episodio más, el cual es muy importante en este podcast. ¿Por qué? Porque hoy tengo también a un entrevistador, compadrito, voy a entrevistar a un entrevistador. Bienvenidos a este que se llama Bandas y Jaripeos, obviamente con gente que pertenece al medio. Chicos y chicas, el día de hoy con los otros, Fernando Navarro, de Herencia de Rancho. ¿Cómo es, Waldo, mi Fer? ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Oye, nunca me habían presentado tan bonito, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, la neta, casi hasta pensé que iba a haber cuetes, güey. ¡Guau! Faltaba la pirotecnia, ¿eh? Sí. Faltaba la pirotecnia, faltó eso nada más. Muchas gracias, Carlos. ¿Cómo está, Fernando Navarro? Bien, bien, un gusto estar aquí en tu programa, Carlíos. Muchas gracias, muchas gracias por venir. No, para mí es un placer tenerte a ti, eres muy influyente ya en estos momentos en todas las redes que se maneja de Jaripeo. Instagram, no se diga Facebook, oye. Pero bueno, vamos al principio. Octavio, ¿cuándo nace Fernando Navarro? Uh, en octubre de 1988. ¿1988? Sí. ¿En dónde? En la Ciudad de México, Distrito Federal. En aquel tiempo de F, que las siglas significan defiéndete fuereño. No, no te creas, no te creas. ¿Cuánto tiempo viviendo allá? No, como seis meses. O sea que... Sí, recién. Fíjate que mi mamá me cuenta que cuando estaba embarazada los asaltaron. Se metieron a casa, los asaltaron, los amarraron, los asaltaron. Y después de que nací, creo que los volvieron a asaltar. Entonces sí, dijeron, no, mejor vámonos aquí al rancho, no a la calera. ¿Más tranquilo acá? Pues nunca vivía allá. Te digo, son seis meses, pero sí, sin duda, muy tranquilo aquí. Muy tranquilo, pero también te corta muchas posibilidades, no tienes muchas herramientas. Exacto. Hablando, no sé, como de emprender una vida de inversionista, o de qué hablas, o de estudios, o de carrera, o de trabajos. De muchas cosas, no. Digo, por ejemplo, ahorita... ¿Especifica una? Para rápido, ahorita, por ejemplo, yo no podría trabajar aquí, aquí en la calera, viviendo todavía aquí, en herencia de rancho. No podría subirte un video de... Sí, sí, sí. ¿Te consideras de aquí o de la Ciudad de México? No, de aquí. De aquí, ¿verdad? Sí, de aquí. ¿Cursaste aquí la escuela? Sí. La escuela Antonio Caso. Primaria Antonio Caso. Guau, ¿reprobaste un año? No, en secundaria. No te da vergüenza. No, no, en secundaria. ¿Qué crees? Tenemos algo en común, yo también. Ya ves. No, pero es que yo siempre tuve las ganas de ser alguien bien estudiado y quise repetir primero. No, fíjate que... Bueno, a mí me pasó... Pues sí fue una desgracia, este... Falleció mi papá cuando yo iba en segundo de secundaria y no fui. Ya después de que falleció, la neta, no fui. Y fueron ocho, siete meses los que no fui. De repente regresé y le dije ya a la directora, oiga, me va a echarse de regresar. Y me dijo, no, pues ya mejor espérate otro año. Después de la muerte de tu papá, ¿hubo secuelas en ti? Sí, 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 sí quedan, pero fueron rápidas. ¿Cambió tu vida? Sí, 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 porque tuve que madurar un poquito más rápido. ¿Alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, algo? No, 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 nunca. Qué bueno. No, es que yo tuve que madurar muy rápido por mi hermano Ángel. Ángel tenía tres años cuando falleció mi papá. ¿Un bebé? Sí, y la neta, como era el consentido de mi jefe, como de la familia, todos. Andaban todos bien sumergidillos. ¿Cómo que era? Sí, pues, en esos tiempos, pues. O sea, Ángel, Ángel. No, mi jefe. Ah, yo pensé que Ángel era el consentido de la familia. ¿Cómo que era ya, no, ahora? No, no, mi jefe lo querían mucho ahí, mi abuelita también, que ya falleció. Todos lo querían mucho y estaban muy depresivos. Dicen que cuando alguien se muere, todo el mundo dice, era buena gente, pero no, de veras que yo siempre lo consideré muy buena gente. Era muy amigo. Gracias, gracias, cariño. De verdad. Pero bueno, vamos a hablar más de Fernando Navarro. ¿Qué estudió Fernando? Ingeniería en sistemas computacionales. ¡Guau! Con razón, eh. Con razón. No, pero fíjate que no tiene nada que ver con lo que hago. ¿No? No. Yo también pensaba. Pues yo al escuchar computacional lo relaciono con esto. Sí, yo también pensaba, la neta, ay, me van a enseñar a editar, pero no, no. Son otras cosas diferentes. Programar, arreglar la computadora, abrirla, como, pues, crear, por ejemplo, un Facebook, un WhatsApp, esas aplicaciones. Entonces, solo lo de la edición era teoría para ti. Sí. De hecho, me puse a estudiar edición yo de video, por los videojuegos. Empezaba a jugar y quería subir un canal. Y luego edición de audio me puse a estudiar, pues, por ti. Una vez llegó y me dijo que hiciéramos trabajo en equipo y de ahí me empecé a... Que te pusieras a trabajar, flojónazo. Sí, sí, que me pusiera a trabajar. Acuérdate. Bueno, estaba nivelando acá un poquito el audio porque el tuyo se escuchaba el pop. Pero bueno, es para que vean que estamos en vivo. Estamos en vivo en mi pueblo, señores. Y estábamos esperándonos a que terminaran los anuncios porque aquí la publicidad para vender tacos y todo eso en un altavoz. Pero no acababan y no acababan de anunciar y dijimos, pues, una vez que se oiga como es. De hecho, estoy esperando a que bramen las borregas o algo y para que se escuchen bien. Antes era uno, ¿eh? Antes hace, ¿qué? Unos cinco o seis años nada más era uno. Ahorita son... Varios, ¿eh? Sí, varios. ¿Recuerdas que aquí en el pueblo hasta así eran las complacencias para las mañanitas? Sí. Hablabas tú al número de la señora que anuncia y... Mándale las mañanitas a fulano de tal que está cumpliendo años hoy. Saludos a cada que era su enamorado. Todo una rara. Sí, todo una rara. Sí, está chingado vivir aquí en el pueblo. Sí, la rara. ¿A los cuántos años te gradúas? Uy, ya tarde, no me acuerdo, pero fueron 23, no, 25 yo creo, por ahí. Estudié tarde, o sea, salí de la prepa y me puse a trabajar. Fueron tres años. Y después entré a la universidad y ya me gradué. Entonces, ¿no ejerces lo que estudiaste? No. Pero sí te sirve de mucho. Sí, sí, sí. Es que hablas bien correcto. Yo comparo mi lenguaje con el tuyo, el mío es bien coloquial. No, no es cierto. Bien de rancho. No tiene nada que ver, porque, por ejemplo, tú... Y yo te escucho unas palabras que, pues, la verdad, en mi diccionario, pues, luego no existen. No salen, no se asoman. Yo digo que no tiene nada que ver. Por ejemplo, tú lees más. Yo ya tiene mucho tiempo que no leo mucho. Y cuando leo nada más es estudiar lo que... Pues sí, lo que me interesa de edición y todo eso. Sí tiene más que ver, yo creo, la lectura. La escuela sí te ayuda, Carlos, te ayuda a desenvolverte. A hablar en público. A eso me refiero. A eso me refiero. Bueno, entonces, tu estudio, como dices, te ayuda a desenvolverte. ¿Eso te ayudó a llegar a la radio? Sí, sí, definitivamente. De hecho, la vez que fui a la radio estaba yo comiendo y estaba pasando por una situación difícil. Entonces, estaba yo comiendo en el recreo de la escuela y la radio estaba al lado. Al ladito de la escuela. ¿En cuál escuela ibas? En la Unidej. Ah, sí, pues, en la esquina. Sí, sí, estaba en la esquina. Y me dije... Bueno, a los que no son de aquí, la esquina que hablamos es en Salvatierra, Guanajuato, en la calle Morelos. Acá, frente al templo de San Francisco, vamos. Por ahí, mero. Y me dije, bueno, te vas a morir, cabrón. Tienes que... Hacer algo. Luchar por tu sueño, ¿no? Hacer algo. Y fui y toqué. Llegué y toqué a la radio bien chingón. ¿Quién te atendió? Lucy Rojas. Lucy Rojas. Un saludo a Lucy. Un saludo. Llegué y toqué y salió Lucy. Y yo en mi mente, eres un chingón, tú sabes editar audio. ¿Qué dijo? Aquí no damos limosna. ¿No dijo eso? No, no te creas. No, ese es un corrido. Sí, sí. Sí iba bañado porque iba a la escuela. Sí, iba a la escuela. ¿Y qué le dijiste? Quiero trabajo. No. Cuando salió Lucy, me cayó el 20. Dije, güey, vienes con profesionales. O sea, tú medio sabes editar audio, medio sabes editar video. Aquí saben editar todo eso. Entonces salió Lucy y me dice, ¿qué pasó? Vengo a hacer mi servicio social. Y yo ya estaba haciendo mi servicio social. ¿Era mentira? Sí. Sí, era mentira. Mentiroso. Pero esas mentiras son buenas, ¿no? Creo que Dios las apremia porque estás buscando... Algo bien. Pues ni tal mentira porque... Si usas una mentira para algo malo. Terminé haciendo dos servicios sociales. Pero te pagaban. No, 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 no. ¿Cuánto tiempo duraste en la radio sin sueldo? Como un año o más. Wow. Sí, porque fueron seis meses. Pero dichoso tú. Yo me levanté como diez sin sueldo. No, fueron seis meses de servicio. Y creo como seis meses de sin paga. Ya fue cuando dije, no, ya me voy. Pues voy a buscar chamba. Pues uno necesita comer. Este medio es bien bonito, pero es cruel. Pero yo me acuerdo cuando estaba Fernando Navarro en la radio. ¿Cómo se llamaba uno de tus programas? Muy mencionado. La probadita. La probadita, ¿verdad? ¿Frases? No me acuerdo. Pues una que saqué de aquí de un don, de engonumenale. En vez de súbele, engonumenale. Este, ¿cuál más? Usabas otra, ¿no? No, pues este, no me acuerdo. ¿Dónde andas piojosa? Algo así. No, no me acuerdo. ¿Tu labor en la radio solo era presentar canciones? Yo lo tomaba más como hacer reír a la gente. ¿Sabes? Como alegrarles el día. Pero en sí, sí nada más era presentar canciones. Recuerdo que tenías un... Una sección aparte de la radio, de tu trabajo, que se llamaba el Top 5, ¿no? Sí. Que fue un éxito también. Gracias. ¿Por qué no tienes esos capítulos guardados? Están en la radio, en la página de la radio. En la página de la radio. Ahora se llama Fiesta Mexicana. Sí, sí, sí. Ahí te metes a videos y ahí están todavía. ¿Y por qué no los pones en tus podcasts también? Estaría chido, ¿no? Mochilas, ¿eh? La idea fue mía. No da nada. El podcast no se monetiza. Bueno, para los que no saben, el podcast, a menos en Spotify, no monetiza. Bueno. Qué lástima, Margarito. Sí, que a lo mejor yo siento que un futuro muy cercano. ¿Te basaste en algo para hacer ese Top 5? No. Siempre, desde chiquito, que me gusta entretener. Hacer reír, divertir y entretener a la gente desde chiquito. Entonces, yo tenía las cámaras que todavía... A ver, una de las voces que hacías ahí. El Mondao, ¿verdad? El Mondao. A ver, a ver, a ver. Ya no me acuerdo. Ah, aquel era el que hacía la de la niña, ¿no? La de la mujer, la de Arturo Soto. Arturo Soto. Arturo Soto en esos entonces caía bien. Era muy soltado. Es muy, ya muy reservado, mi turín. ¿Se aprieta el calzón del 40? Ya es así de, no, 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 porque, ¿qué dirán de mi hija? Sí, ya, eso sí. ¿Qué pasó, gallo? Y ahí era muy divertido. Era muy divertido. Ya ves que se ponía hasta peluca de la chingada. Sí, sí, sí. Se disfrazaba. Sí, era muy divertido, la neta. Llevabas también al esposo de tu mamá, el amigo Oscar. Sí, pues toda mi familia. No me pagaba ni un cinco, pero me gustaba mucho hacerlo. Pero mira, al fin ya no son ni nuestros patrones, pero sí fuiste el alma de la radio un tiempo. Gracias. Sí, sí, sí fuiste el alma, fuiste el que le ponía el sasocito, porque hacías muchas cosas extras. Pues me gustaba, siempre me ha gustado ser el estar del medio. Hicieron una encuesta cuando estábamos en la radio de quién era el más querido. No sé cómo la hicieron, no fue por redes, fue urbana, ¿no? Sí, iban de casa en casa, un estudio, no me acuerdo, un estudio, algo... Socioeconómico, di. Algo así. Bueno, algo así, pero iba Viri, te acabas de Viri, a hacer el estudio. ¿Y quién creen que resultó el más querido de la radio en ese tiempo? Viri e Irvin, iban los dos. Viri e Irvin. Saludos a los dos. Saludos a los dos. En ese tiempo resultó el más querido Fernando Navarro. Sí. En ese tiempo solo tu Facebook, ¿verdad? Y manejabas las redes sociales de la radio. Sí, sí, nada más eso. Ok. En ese tiempo estabas en la radio, una radio, pues, de música regional mexicana. ¿De ahí o de dónde te nace el gusto por el jaripeo? Mira, el jaripeo ha ido desde chiquito. Y como lo he comentado, a mí luego sí me aburría mucho que tardaban tanto en, por ejemplo, enlazar un toro. Aquí me llevaban, llegué a ir con mi papá, con mi carnal. De hecho, mi tío organizaba jaripeos aquí. Sí, recuerdo. Yo era su socio. Yo era su trabajador, pero nomás estaba comiendo algodón. Vaya, vaya, hasta que respondió algo sincero, sin que yo le pregunte. No, no te creas. Ahí estaba nomás comiendo algodones. Entonces, este... Pero te creaste en que no te gustaba. Sí, se me hacía algo muy tedioso. Muy tedioso. Pero era como porque no le agarrabas todavía bien todos los términos, ¿no? Sí, el jaripeo en sí me empezó a gustar, a gustar así, casi mucho. Un día que yo trabajaba para Poncho Vargas y para ti, para hacer videos de publicidad en jaripeos chingones. Así es. Y un día me quedé sin material. O sea, me cansó de que no tenía material de este jaripeo. Tú me dijiste, llévame un jaripeo a tomar fotos. Sí, porque era muy, este... Pues la verdad, era muy de baja calidad el material de jaripeo de lazo. A eso voy. A eso voy. Tú cuando entraste con tu página, empezaste a revolucionarla porque tomaste fotos de calidad. Todos tomábamos con teléfonos. Bueno, te soy sincero, quien trajo las cámaras a el jaripeo profesionales fue Poncho Vargas. De hecho, todavía tengo unas ahí, pero yo nunca las usé. Tú estás de acuerdo, yo no tengo tiempo de estar tomando fotos porque estoy haciendo otra labor. Pero de ahí era la idea ya de él. Pero bueno, llega Fernando Navarro con una cámara Sony que era. Es, es, todavía. Es una Nikon. Una Nikon. Yo fui, fuimos a Michinelas. Fuimos a Michinelas, fui con mi tío, con Torín, pagamos nuestro boleto y nos metimos con el tripié. O sea, ese, ese lo grabamos. Pero íbamos exclusivamente a grabarlo por material. Por material para ti, sí. Para ustedes. Entonces, lleguemos, grabamos, montamos el tripié. Y me acuerdo muy bien que el amigo Retén, cual le manda un saludo. Sí llegó así de manera así agresiva. Discriminando. No, no, discriminando. ¿Tú quién eres qué? No, no, yo soy este. Yo soy Fernando. Le dije con mucho gusto. ¿Qué página o qué o qué? Ya luego le dije, no, pues de jaripeos chingones. Y luego lo dije, ah, el amigo Carrillo, sí, sí. Ah, no, no hay problema. Ándale, ándale. Ya sacamos fotos y el, el, la neta, la neta, la neta, la pasión del jaripeo, cual es cuando llegué a la casa. Porque, o sea, estando ahí tienes el ojo en el lente y estás y estás y estás y estás. Pero después de tomar tantas fotos más te mete, ¿no? Porque ves el momento preciso. Sí, yo llegué a la casa y abrí la memoria y abrí las fotos y dije, no, no, chingues, qué cosa más hermosa. O sea, ver al toro congelado, levantado de polvadera. Cómo se le mueve la piel, cómo tira baba cuando enviste. Sí, cómo, cómo, los músculos marcados del toro bravo. Dije, no, 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 no. De ahí me fascinó. Y ya de repente, ¿qué? ¿Una semana, no? Dos semanas le dije a Turino, oye, si abrimos la página, sí, estamos. ¿Y cómo le ponemos? Fue idea de él. Fue idea de Arturo, el nombre de Herencia de Rancho. ¿Le paga regalías? No. Pues deberías, ¿eh? Deberías, porque, oye, de veras que tu página fue un éxito. A donde quiera que voy encuentro camionetas con la calcomanía de Herencia de Rancho. Seguido. Se siente muy bonito. Claro, me imagino. Sí, la verdad, sí, se siente muy... Diste un giro al... Oye, ya se están escuchando los comerciales. Sí, tamales. Déjale, subo al micrófono para ver si lo alcanzan a grabar. Tamales. Oye, se le salió un cayote. Te digo, le diste un giro a esto de las redes sociales, cambiaste lo cotidiano por algo que lograste ser ordinario ahora, porque ya todos lo hacen. Sí. Era un diamante sin pulir que tú lo lograste hacer, que todo mundo lo viera como lo ven hoy, porque ya lo ven como algo bien profesional. Ya es muy rara la persona que edita en un teléfono o que toma fotos con un teléfono siendo de una página. Ya todo mundo trae su cámara profesional. Sí, fíjate que a mí me pregunta... Una vez me preguntaron que si no me dio miedo editar así, porque no es un clásico solo. O sea, normalmente un video así es un poquito como espectacular de otra cosa. Yo edito conforme me gusta a mí. O sea, como a mí me gustaría verlo. Normalmente, como a mí me llena... Pues creo que tienes buen gusto, porque a mucha gente le gusta. Sí. Entonces estás bien del lado del público. Eso fue lo que la gente vio, no dijo, caray. ¿Un género musical te gusta a ti, en especial? Sí, no, muchos. ¿Cuál? Sí, yo desde que era niño escuchaba mucho rock. Rock, ¿todavía? Sí, todavía. Igual yo. Pero no me gusta tanto el rock pesado. Me gusta más como el rock ñero que le dicen. De hecho, sí me acuerdo ahí cómo ibas en tu moto, en Cuerau, ¿no? Con unas... Casi... No, 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 no. Sí, sí, ibas en Cuerau y nada. Te estoy entrevistando a ti. Iba nada más con... Cuando tú me entrevistas a mí, dices eso. Con un chaleco de cuero nada más. Bueno, bueno, pero bueno. Estabas hablando de Fernando Navarro. ¿Le gusta el rock? Sí, sí, me gusta mucho el rock. ¿La regional mexicana? También. ¿Cuál? ¿Todas? Soy más de viejito. Por ejemplo, rápido. Hace poquito me dijo alguien. Oiga, patrón. ¿Cómo ve el grupo que voy a traer a este jaripeo? ¿Qué grupo es tal? Le dije. Ay, no. La neta, no. Ni... Ni... Ni no lo conozco. No lo ubico. Sí, soy más de banda viejita. De... De... De sones tranquilos. Por ejemplo, aquí, aunque me estés entrevistando a mí, te quiero felicitar por tu disco. Es una chulada de canción. Muchas gracias, compadre. La de las cuatro mil pasas. La neta, la neta, la neta. No, eso es una poesía. Sí, a mí me gusta mucho así. Es la banda viejita. También no tan viejita como La Arrolladora en sus buenos tiempos, la MS. Pues yo fui a ver La Arrolladora como 10, 15 veces. De mis mismos gustos. Sí, como 10, 15 veces que estuvo aquí, yo fui a La Arrolladora, la MS viejita. El primero que me llevó a ver La Arrolladora, ¿quién crees que fue? Fui. Tu carnal. Mi carnal. Sí. Recuerdo ese día, vamos a hablar un poquito de tu carnal. Estaba un locutor famoso de Morelia narrando. ¿Por qué no se calle ese güey? ¿Qué no ves que está cantando el otro cabrón? De ahí también me empezó a mí como el gusto. Dije, tiene razón tú. ¿Por qué habla cuando aquel canta? Y en un rato hubo una laguna y dijo él, aquí es donde debe de hablar ese cabrón. Aquí es donde debe de hablar, mira, no hay nada. Y cuando aquel está cantando, pues. Pero sí, La Arrolladora van de limón. Sí, sí. Mi canal es muy... Te he visto a los deportes. Muy, muy adicto a ver deportes, entonces. ¿Te gusta el fútbol? Sí. Porque hace tiempo grabaste un color, le llamas así. Sí. Oye, qué chingón te quedó. Recuerdo algún día fui a tu casa para que me editaras un audio porque eras bien huevón, no querías trabajar, ¿recuerdas? Sí. Tuve que ir, amigos que están escuchando, tuve que ir a su casa a tocarle la puerta a Fernando, ponte a editar. Aquí hay trabajo. Y luego yo le toqué 10 años seguidos para decirle, traerle muestras y ni una le gustó. Ah, entonces me estás reclamando. Ya no se convirtió en programa, ¿eh? No, estuvo chido porque fíjate, o sea, pues sí te mandaban muestras y sí estaban feitas, ¿no? La neta. No, estaban terribles. Pero estuvo chido porque... Pero recuerdas que tu micrófono, no, oye, pues era un micrófono. De computadora. Le salieron en unas sucaritas o algo así. Que quería, no había para la inversión. ¿Y ya hay? No, ahorita ya no. Sí hubo. No, la verdad de esto de la... No voy a decir la palabra porque te censuran tú, tú de este, la enfermedad esta, este sí nos vino a dar, como a todos, ¿no? Pero sí nos vino a dar en la madre. Sí, muy feo, muy feo. Pero bueno, regresamos a cuando tú entraste a los jaripeos, este, fuiste barrido por alguien así de la vista o alguien que te hiciera el feo. Pero todavía, todavía, todavía. Y no se digan los de reparo. No, lo que son las páginas de reparo, Carlos, no, no, no. Nos pisan, nos avientan tierra. Como toda competencia. No, pero competencia mala. Mira, de las páginas aquí de la zona no puedo decir nada. Porque, pues sí, te saludan. Ay, las chingadas, pinche... Y por ejemplo, cuando es el aniversario, la neta, todos, la mayoría comparte el cartelón, ¿no? Pero sí, de las páginas de reparo, es muy cabrón. Yo por eso no voy. Rompiste un récord con tu página. Porque en poquito tiempo nosotros teníamos 200 mil seguidores. Cuando tú empezaste de cero. Y creo que, bueno, no creo. Creo estar seguro que fue la que más rápido alcanzó likes. ¿Cuántos likes tiene tu página? Likes, 300. 300 mil. Un poquito más. ¿Seguidores? Casi 800. Cuando transmites, ¿cuántas personas se logran conectar? Pues, nunca hemos llegado arriba de mil, cien, mil doscientos. Pero es un grandísimo número, ¿estás de acuerdo? Ahí es lo más. ¿Y cuando juega el Zika? Cuando juega el Zika. La neta. Oye, felicidades. No, no. Eso es... Eso es la recompensa de la labor. Porque herencia de rancho, aparte de ser bien entregados, llegan temprano. No toman, no fuman. Qué vida tan aburrida, perdón. Pero llegan temprano, son responsables del trabajo, no están tomando como otros lo hacemos. Pues, es un trabajo. La neta es un trabajo. Yo, cuando nos iba bien, cuando no había enfermedad y no tenía problemas con Facebook, porque ahorita no... Facebook no nos quiere ni ver, yo creo. Este, yo tenía gente ya trabajando en herencia de rancho. Chavos que estudiaban. Les enseñaba yo a editar y estaban ahí, este, editando conmigo, haciéndolo de las fotos de herencia. Y, pues, a mí me daba gusto que era una fuente de trabajo. Ahora ya lo ves así, como una fuente de trabajo. Como una empresa. Que me gustaría volver... De publicidad. Sí, me gustaría volver a dar trabajo. Ahorita, la neta, nada más tengo una chava que me ayuda. Por la enfermedad. Pero parece que ya se va viendo la luz al final del túnel. Después de eso, Fernando Navarro pagaba las entradas para él. Creo que hasta por el tripié le cobraban gente cruel. Sí, sí, al principio sí, la neta, no cobraban todo. ¿Y ahora qué sientes como, por ejemplo, ya como página que te llamó el señorón Hugo Figueroa? No, ese día no cabíamos, eh. Ese día no... Pues no cabíamos, la neta, o sea... Pero hablas de satisfacción. Sí, sí, de gusto, de... Sí. No, la neta sí fue algo así bien impresionante. Yo creo, me imagino a Fernando Navarro con el vidrio abajo de su camioneta, el codo de fuera y escupiendo. ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, estábamos ahí en la oficinita que tenemos, estábamos ahí, nos habló, nos mandó un WhatsApp. Y lo puse en alto y oyeron, no, 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 la neta. ¿Cuáles fueron las palabras? Que quería trabajar con nosotros. Me acuerdo, bueno, creo que te recuerdas, ¿no? Dice, no, dijo, camarada, felicidades por su trabajo. De hecho, creo que ahí tengo que trabajar con esto. Dice, felicidades por su trabajo. Fue impresionante lo que vi el video del primer aniversario. Hacimos un resumencito. Dice, eso es tener corazón y eso es querer hacer diferente las cosas. Y a mí me gusta ese tipo de gente. Los quiero en mi equipo y los espero tal fecha en la Monumental de Morelia. ¿Cuál fecha era? El 29 de noviembre, ¿no? Algo así, algo de noviembre de aquel año 2000. ¿Fue cuando jugó con 30 o 20 toros, algo así? No, sí, sí. Sí, algo así. ¿Quién era lo musical? Porque fue un lleno total, ¿no? No, no era una banda fuerte. Eran dos bandas, tres, pero de los zones era... O sea, lo fuerte era el... El jaripeo. El jaripeo, como debe de ser. Sí, y la verdad fue lo que me impresionó, ¿eh? Ver a la Monumental llena por un espectáculo de jaripeo. Y ahí estábamos nosotros. La neta sí me dio mucho gusto. ¿Recibiste sueldo de él? Sí. ¿Varias veces? Las veces que fui a trabajar con él. Qué bien. ¿Sabes tú cuántas personas se le pueden ofrecer a ese señor? Se le pudieron haber ofrecido. No, no tengo idea. No, no, muchísimas, muchísimas. El señor tenía el mundo a sus pies hablando del jaripeo. Este, publicistas. Toda la gente que tenga una cámara, no sé. A lo mejor hasta con una página para... Eh, te subo tus videos. Sí, sí. Pero bueno, pero sigue... ¿Cuál jaripeo te gusta más? El de lazo. El de lazo. Por mucho. Por mucho. Sí. ¿Por qué el de reparo no? ¿Por la competencia que hay en lo que tú haces? No, no. Fuera... Para nosotros es incómodo ir a grabar. El de reparo. Por la zona VIP. Porque hay páginas que sí les pagan para ir. Les dan su mesita. La neta, esto no es choro. O sea, nos han pateado. Nos han empujado. Este, es incómodo para nosotros. Pero no me gusta porque... Pues yo, fíjate, yo no sé mucho de jaripeo. Por ejemplo, he narrado dos o tres jaripeos y uno me tocó contigo. Exacto. Y me dijiste, oye, esto no es así. Esto es acá. Esto es... A lo cual agradezco, ¿no? Este, yo no soy un sabedor de jaripeo. Este, pero no me emociona. Es... Lo que yo veo como aficionado es... 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 Que duren mucho en el cajón. Que se entiende porque van a montar una bestia impresionante, ¿no? Pero que ya lleve mucho de... Déjate caer y te doy 500 mil pesos. Déjate caer y tal y tal. No, no... Le... Le hallo mucho más fácil que hagan trampa ahí. Pa' rápido. ¿Te ha tocado ver eso? ¿O solo es intuición tuya? Es... O nomás estás siguiendo los díceps de la gente. No, sí, sí me ha tocado ver. Ver y escuchar. Qué feo, ¿no? Sí. Y aparte, pues acá, pues... No, acá casi no puede hacer trampa. No, acá sí no puede hacer trampa. La gente ya ve. Pero mira, dentro del jaripeo de reparo sí es... Se puede entender eso. Es... Se convirtió legal. Tiene muchos trucos el jaripeo de reparo. Por ejemplo, la suelta. La suelta del... Del toro. Cuando la gana el ganadero es casi seguro que tira al jinete. Lo cual lo dominan muchas personas. Por ejemplo, Memo Campos, muy vivo en la suelta. Es muy difícil que un jinete le gane en la suelta. Pero, pues, es un tipo de competencia y hasta ahí es legal. Porque el jinete lleva su espuela, etcétera, etcétera. Es un todo un lío. A lo mejor sí no estás tan metido en esto, pero... Algún día lo vas a descubrir. Y sí te va a gustar. Bueno, un día vamos a andar más metidos en el de reparo. Deberías de hacer dos empresas y darme chamba a mí en otra. No, pues ahí está, ahí está. ¿Qué es lo más feo que has vivido de cuando te barren de... O has tenido algún problema, como por ejemplo... Porque se da, se da que la competencia se moleste y te quiere golpear. ¿Te ha pasado? No. Creo que no, ¿ah? No, no más a... A mí y a Ángel, creo. A Turín y Ángel, sí. A Turín y Ángel. ¿Quién los quiso golpear? Pues, no golpear, pero así... Gritos de fea manera. Sí, insultos. Insultos. Dice una vez ahí, cuando nos invitó Hugo, un camarógrafo. Un camarógrafo. Dice que un camarógrafo cuando nos invitó Hugo los maltrató. ¿Ves? ¿Ves qué te digo? Ese es en el de reparo. Sí, ese es en el de reparo. El de lazo es más tranquilo, más... Sí, más de amigos. Más de amigos. Yo me acuerdo mucho una vez, creo que fue la primera vez que fui contigo a Jalisco. Ajá. Llegaron... La primera vez que voy, digo... Ay, güey, ¿a qué horas llegamos? Vamos a morir aquí en el camino. Larguísimo se me hizo. Tres horas y media, ¿no? Sí. Y llegamos y luego, luego dijiste... Luego, luego se siente cuando llegas a un jaripeo. O sea, caras de amigos donde quiera. Y me impresioné. Dije, ay, güey, viene bien lejos este güey. Que tiene bien otros amigos. Y sí, ¿no? Y entre más estás en el mundo del jaripeo, te haces más de amigos. Eso en el de... Bueno, pues es donde trabajamos más en el de lazo. ¿Has tenido un problema como que una foto tuya se haya convertido, pues, en paparazzi o algo? Sí, sí. Bueno, vamos a decir, vamos a decir el ejemplo. Le tomaste la foto a Carlillos y iba con su amante. Ah, no, sí, sí. No manches, ¿qué onda contigo, gallo? Sí, sí, la otra vez tu esposa me dijo, ay, que... No, 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 no. Cállate, aquí está la patrona. No, sí, varias veces, varias veces. ¿Te han reclamado eso? Sí, sí, varias veces, varias veces. A ver, platícame una. Mira, la primera, la primera estábamos en el paseo en el lienzo charro. Tomamos las fotos y ya las subimos. Y así, así, este, me dice un vato. Oye, camarada, las fotos que subiste hoy son del jaripeo del domingo. Y le dije, sí, gallo, ¿por qué? Y me dice, ¿seguro? Te lo juro. De este domingo, de este domingo, no es del año pasado. No, hombre, gallo, es de este domingo. Y dice, hija de su cuantas madres. Dice, gracias, gallo, gracias por abrirme los ojos. Bueno, el vato estaba... Aquí, aquí, él cachó a su pareja, a su querida, su amante. Ya sé qué será. Su novia, con otro. Con otro en las fotos. Sí, 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 me... El vato estaba terco. Días después estaba terco que le pasara el número de cuenta. Le dije, no, gallo, no, no. ¿Te quería pagar? Sí. Que por haberle abierto los ojos, dice. Pues lo hubiera recibido. No, no, está bien. Se dio la casualidad. Y otros, cada rato, cada rato... Y fíjate, carlos, son más mujeres. Cada rato son las... Infieles. Sí, la verdad, sí. ¿Ya ves? ¿Ya ves por qué a veces los hombres somos infieles? Pues es por las mujeres. Es su culpa. Sí. No, la neta, son más mujeres las que hemos tenido en la página que dicen... Oye, bórrame esa imagen. ¿Quién sabe qué? Ándale, pues tú me dices qué quieres. No, no, no. Está la borro, no hay tos. Pero sí, sí son... O sea que hasta la oportunidad de chantajear. Pues sí. Esa es la fuerza que da herencia de rancho. No, no, pues eso... Pero ¿alguien te ha reclamado o nada más te piden de favor? Oye, bórrame. De favor. Sí, de favor. Sí. Sí, nada más. Oye, por favor, bórrala que... Por favor, me vas a meter en el problema. No, pero así de reclamado feo. Pero eso es como lo peor. Sí. Cosas buenas. ¿Qué ha logrado la página? No, muchas. ¿Cómo cuál? El primero, las amistades. Ajá. Pero con el micrófono, ¿eh? Sí. Las muchas amistades que se han hecho. Yo... Pues es que yo sufrí mucho de no tener amigos de chiquillo en la escuela aquí y después en la escuela en Salvatierra, allá de pueblo a ciudad. Sufría mucho de no tener amigos. ¿Qué hubo de problema de pueblo a ciudad? ¿Discriminación? De rancho da. Son bien crueles en la ciudad. Sí, pero también aquí. ¿También aquí? Sí, aquí. A mi papá le fue bien. Sea como sea, le fue bien. En una época hizo una casa grande. Entonces, este... En la casa donde yo vivía, pues estaba grande. Y de aquí me decían que porque tenía una casa grande, yo pues no encajaba. ¿El bullying? Sí, con ellos. ¿El bullying? De hecho, tenía muchos amigos de la estancia. Les mando saludos. Porque aquí sí, pues era más bullying. Más cruel la gente. Sí. Pero la pregunta que yo te hice fue del rancho a la ciudad. Y me voy a la ciudad y pues, tú eres de rancho. Hueles a vaca. Sí. Híjole, fíjate que le voy a comentar a esta gente. No lo quiero quemar, pero una vez me dio una rabia con un güey de Salvatierra que vive del jaripeo pidiendo dinero. No hace nada del jaripeo, solo pide dinero. Y me contó que su hijo en la escuela estaba enamorado de una niña. Y que él le dijo, ay, no, hijo, es que es de rancho, esas huelen a vaca. Y vive de rancho. Me dio una rabia, tú. No quiero decir su nombre, fuera del aire te lo diré. Y le dije, con estas palabras, qué poca madre tienes, güey. Vives del rancho. No, Carlitos, perdón, pero no lo quise decir. Y le dije, no es olor a vaca, es olor a dinero. Tonto. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tema. Que me está dando rabia. Sí, pero sí, sí discriminan a uno en la ciudad. Sí, la neta, yo sufrí mucho. Entonces, llego al jaripeo. Desde que llegué a la radio, ¿no? Llegas a la radio y tienes cariño de gente que... ¿Te criticaban tu acento o algo así? Que no conoces. Sí, sí, sí. Es normal, o sea, yo decía, aiga. En vez de aya. Y yo aquí toda la vida, aiga, aiga, aiga. Ojalá que aiga, jaripeo. Ojalá que aiga, tacos. No, llegué a la radio y... Hola, ¿cómo estás? Y ojalá aiga. Córtale, cabrón. ¿Quién, Chuy? Córtale. Sí, no me acuerdo si fue Chuy o Luis Valencia. También me mando un saludo. No me acuerdo quién fue, pero... No, 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 ¿qué es eso? ¿Qué? Aiga. Pues, ¿cuándo hay? Que no se dice así. Y esa, me acuerdo mucho de esa palabra porque... Ah, cómo me costó quitármela. Y ya estaba estudiando universitario. Universidad, es a lo que te digo. Y no sabías que esa palabra no existe. Pues es que era muy común, ¿no? No, y es que es típica. Es, es, pues aquí en el pueblo... O sea, es normal hablarla, decirla. Ojalá que les haya gustado. Sí. Sí, la neta, sí. Y si después de ahí, te gradúas, lo superas, o todavía seguiste siendo así, buleado. No, ya, es que yo empecé a estar en la radio en la universidad. ¿Cuántos años te duraste en la radio? Como tres, cuatro, algo así. ¿Trabajabas y... O estudiabas y trabajabas en la radio? Sí. ¿Te gradúas cuando estás en la radio? Ajá, así mero. ¿Y sigues en la radio? Un ratillo. ¿Cuánto más? Como un año, un año y medio. ¿Duraste todo el tiempo que fue La Poderosa? Sí, sí, todo el tiempo. ¿No te tocó en la Lupe? No. ¿Por qué te sales? Pues, este... Por dos cosas, por dos cosas. Habíamos hecho herencia de rancho e iba bien. La verdad, yo nunca me imaginé que estuviera creciendo tan rápido. Tan rápido. Este... Y como te digo, yo siempre lo he dicho, yo no quise hacer simplemente una página para que... Deja, te publico el flyer, déjame entrar y échame un seis para pistearme el jaripeo. Como todos lo hacemos. La verdad es que no. Yo quise, este... Quise hacerlo como una empresa de publicidad. Entonces... Para ayudar al evento. Sí, para ayudar al evento. Y, pues sí, para contratar gente, ¿no? Para darle chamba. Porque en Salvatierra no hay quien te dé chamba de editor, de camarógrafo. Y hay. Hay mucha gente. Hay mucha gente que lo hace. Sí. Entonces, esa era mi tirada. Y la segunda, porque la verdad, la verdad, la verdad, este... Empezaron a manejar la empresa a otras personas de una manera que a mí no me gustó. Entonces, era forzado. De hecho, hasta una vez me dieron un papel blanco, me dijeron firma, lo dije, no, hombre. ¿Tanto así? Yo sí le dije, no, no, la neta, no. A mí en la escuela me dijeron que no hiciera esa. ¿Qué te dio miedo? Pues sabes a lo que quieren hacer, ¿no? Entonces... No, no, no lo sé, pero ni me quiero imaginar. Entonces, me querían dar un contrato, renovar un contrato. Yo iba cuatro horas a la radio, tres de locución y una para ver qué me ocupaban. Ya, 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 ya me ubiqué. Ya me acordé de su papel. Entonces, este... Me dieron un contrato nuevo y el contrato decía que tenía que trabajar ocho horas. Y yo les dije, oiga, pero dice... De hecho, dice menos sueldo de lo que me están pagando ahorita. Me pagan cien pesos diarios. Y dice, sí, pero no más es por el papel y para reducir, ¿sabe qué? Y para reducir aquello. Y le dije, no, pero pues... Yo ya firmándolo le dije, tienes todo el derecho de obligarme a venir ocho horas por este sueldo. ¿Y para qué te querían ocho horas? No sé. ¿De cuál suena era tu programa? Esa era de tres. ¿Y qué ibas a hacer? ¿Los demás barrer? Eso, eso, eso les dije yo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué esto y qué aquello? Y no, y no, y no, no. No, nada más es para contabilidad y quién sabe qué. Entonces yo, la neta, les hacía la larga. No, ya lo otro, firmo esto, chécalo. Aquí le falta una coma, un acento. Pero... ¿Recurriste a alguien profesional para que te ayudara a eso o tú solito? Sí, me dijo que no, que no. Claro, pues es obvio. Entonces ya, de hecho, el amigo profesional me dijo, te quieren correr. O sea, quieren que tú renuncies. Esa era la manera sutil de decirte chau. Dice, quieren que tú renuncies para no darte nada. Y renuncié. Les dije, ¿sabes qué? No te voy a firmar. ¿Te liquidaron? Sí. ¿Poco? Sí, poco. Y después de ahí, bueno, me imagino que el sueldo de la radio, pues no, no te servía como sustento. Era muy poco, 100 pesos. Sí, sí, era muy poco. Yo como mucho. ¡Aclárale! ¡Qué sincero! ¡Aclárale a la gente que este medio de la radio es mal pagado! Que es una pasión. Sí, la verdad, sí, es mal pagado. Y se sorprende la gente, se sorprende. Sí, porque ellos creen que, no, pues los millones. Sí, sí, la neta sí creen, ¿no? Y nada, nada. Sí es mal pagado, muy mal pagado. De hecho, es también muy explotado. O sea, si tú te dejas no pagar nunca, nunca te pagan. Nunca te van a pagar. La neta. Necesitas ser muy colmilludo, ¿no? Para vivir de locutor. Pues sí, de locutor no creo que se pueda vivir. No, tienen que hacer otra cosa. Todos los locutores tienen que hacer otra cosa. Sí, porque de locutor no creo. Pero así, Fernando Navarro con todas las palabras dice, yo fui locutor, yo soy locutor. Sí, sí, a mí me encantó. ¡Wow! Me encantaba. ¡Qué chingón! Este, todos los días hacía reír a la gente, pero yo tenía una fan, una, una fan, la número uno decía ella. Este, todos los días me despedía, todos los días me despedía con lo de Lalo Morade. Me voy, me asiento, me retiro, me largo, me marcho. Me esfumo. Me esfumo, ¿no? Sin antes, este, dedicarle la de mi tesoro para mi abuelita que me está escuchando. Era mi, mi, mi mayor fan. ¿Hablas mucho de tu abuelita? ¿Se te ve tu cara triste cuando hablas de ella? Me crie con ella. Sí. Con ella me crie. Mi jefa y mi jefa siempre fueron muy trabajadores de aquí y de allá. Del tingo al tango ganando dinero. Y me crie con ella. Siempre la quiero como una mamá. Sí dicen que los abuelos llegan a querer incluso más de alguna forma, ¿no? Porque el amor a los padres es diferente. Pero el de un abuelo creo que es, pues, no sé, no sé. Yo no tengo las palabras para eso. ¿Te afectó mucho? Sí. Sí. Yo creo que me afectó más que lo de mi papá. ¿Recuerdas su música, su casa? Sí. ¿Cómo cantaba? Sus sabores. O sea, yo veo unos sopes y... ¡Guau! Ya está, yo quiero llorar. Veo unos sopes y una capirotada ahorita y me dan ganas de llorar. Una rellena, me contaste. ¿Sabes que te gustaba mucho la rellena o lo que muchos llaman moronga? Sí, sí. ¿Te la cocinaba tu abuela? Sí, me dan muchas ganas de llorar porque, pues, así, así me lo digo, ya nunca lo voy a volver a probar. Esas son de las cosas más terribles que ha vivido Fernando Navarro. Sí, sin duda. Bueno, vamos a cambiar porque, no, 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 sí, eso está, está muy fuerte. Tuviste un problema con tu página. Güey, ¿y has de cuenta que se había muerto alguien? Oye, así era la noticia en las redes. Se herencia al mundo para el rancho. Oye, más que ni cuando se murió Juan Gabriel. Fuiste el dueño de todo. Yo dije, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Yo me acuerdo que te mandé un guapo. ¿Qué pedo con tu página? ¿Qué pasó? Y hizo Fernando Navarro eso. Ah, valió verdolaga, güey. Mi página. Es que es un trabajo de años. Pero ahorita... Pero lo quieres, es un trabajo que luego te duele, ¿no? Pero ahorita ya me acostumbré. De Facebook somos invitados. Todo el que tiene un Facebook es invitado. Que tiene que obedecer sus reglas. Como que ya no eres dueño de tal. No, no. Eres invitado. Y Facebook te puede eliminar lo que sea. El problema de Facebook es que no tiene una atención a clientes. Mira, por ejemplo, aquí... O sea, es que no necesita. Sí, sí. Sí necesita. ¿Por qué? Los que necesitamos somos otros de él. ¿A él le vale gorro? No, porque te está vendiendo el publicidad con lo que tú haces. En este caso, de herencia de rancho, le cuelga anuncios. O sea, necesita de los dos. Pero sí tiene sus reglas. A mí me hackearon. A mí un vato de India, ¿sabes qué? O sea, es gente que no... ¿Pero sabes cómo hacen eso? ¿O te tienes una idea? O van rastreando una página que tenga seguidores, que tenga actividad o qué. Es que es gente que se dedica a esto, ¿no? Sabe que monetiza tu página. Sabe que tiene dinero. Y sabe cada qué deposita a Face. Entonces, te hackea. Lo que hacen es te mandan un link. Por ejemplo, yo caí redondito. Me mandaron un correo que decía Facebook, correo, ¿sabes qué? Abriste. Abrí y decía, tienes una multa por derechos de autor de una canción de, ¿sabes qué? Dice, da click aquí, si no tu página sería eliminada en siete días. ¡Sas! En corto le di. Y ahí es donde entra él. Ya tiene el acceso. Le doy el acceso yo de mi perfil. De mi perfil de Fernando Navarro. Y elimina a mi hermano. Elimina a Turín. Me elimina. Agrega uno de administrador. Y nos elimina a todos. Y se queda con el dinero y con la página. Gente mala, oye. ¿Qué hiciste? Por reportar con Facebook. Por eso te digo que le hace falta una atención a clientes. Reportar, 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 reportar. Tardé mucho. Oye, pero gente mala, si se dedicaran a lo bueno. Con esa inteligencia que tienen, imagínate. Hay una frase bien bonita, dice. Decía Facundo Cabral. Si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque fuera por puro negocio. Sí. ¿Verdad? Sí. Y después la recuperas. Perdiste seguidores o algo. Perdón, yo nunca digo tantas cosas. Tú me estás contagiando. ¿Cuántas malas palabras has dicho en solo poquitas frases? Yo aquí en mis programas nunca digo nada. Es el cuy, es el cuy. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Que la recupero. Sí la recupero, pero... Mira, por ejemplo. Yo tenía una entrada de dinero de Face. Y... ¿Tenías? Tenía. Entonces, al momento de hackearme, ellos me quitan cierta cantidad y Face me bloquea a mí, Fernando Navarro. Yo hasta ahorita estoy bloqueado y no he podido una, cobrar lo que me debe ya Face, porque pues él ya es... O sea, de eso ya cobró. O sea, Face ya se quedó ese dinero. Esa lana. Sí. Y a mí me debe y me la tiene restringida porque no... No sé por qué. Y ya van seis meses de eso. Entonces, ya estoy contigo que sí necesita atención al cliente para términos y condiciones. Porque le mandas un correo y estamos trabajando. Le mandas otro correo y estamos trabajando. Yo ya hasta le platiqué mi drama. Oiga, señorita. ¿No hay llamadas? No. Son puros correos. Son puros correos. Igual si fuera llamada, marque uno, marque dos. Pero es más accesible. Dijo, Polo Polo, vas en el 200, ¿no? No, yo sí ya hasta le... Un correo, señorita, mire, quiero este... Somos una fuente de trabajo y quiero contratar gente y pues sí, comprar cosas. Un chantajista. Y no. No, pero sí era cierto. Sí era cierto. No, sí, sí es cierto. Pero no, no, estamos trabajando. ¿Qué sentiste? Porque toda la gente apoyó. No, no, sí. No manches. Te digo que fue más sonado que la muerte de Juan Gabriel. Yo con herencia de rancho. Que pinches, no sé qué. No, sí se siente bien bonito. De hecho, gracias a eso, Facebook nos volteó a ver muy rápido. Sí. Por el reclamo de la gente porque ponían hashtag, etiquetaban a Facebook, calificaban la página y nos decían bien otras cosas. De hecho, por eso sí luego, luego atendieron ese problema. ¿Eso es lo bueno de ser bueno? Sí. Sí, la verdad que sí. Se siente bien bonito. ¿Te respondieron? Sí. Aparte de que ya no recuperas el dinero, pues con la satisfacción, ¿no? Sí, de que la gente te sigue. ¿Qué sientes que ahora el que iba a tomar fotos al jaripeo ahora te piden una foto? Pues se siente raro. Primero, como yo, pues tú sabes cómo estoy, fodongo. Este, y ya luego sí te preocupas. Digo, ay, espérate, déjame, me peino, me pongo cinta o no. Sí, déjame pajo. Un lengüetazo a la mano y al pelo y vamos. Sí, este, sí, sí siente raro. Se siente muy bonito, pero sí es raro, ¿no? Para uno siempre. ¿Cuántos años tienes, Fernando? ¿32? ¿Casado? No. ¿Entonces qué? No. No, no te creas, no te creas. Eso sí te va a la multarea para que le borres esa partecita. Entonces pulmón. Eso sí todavía no está restringida. ¿No tienes hijos? ¿Por qué? Este... Se te está pasando la edad productiva, chaval. Pues no sé, yo creo que sí es cierto eso que dicen que entre más creces, más miedo te da. A mí me da miedo tener un hijo. Tengo... Ni que tú fueras a ser la del parto, oye. No, pero... Pues no sé. Pues no, no sé. Me da miedo que... Ahí creo que en todo el programa es con la única cosa que no estoy de acuerdo contigo, oye. Pues sí, pero te digo, es... Es yo... Pues es miedo, siempre... Quieres tener lo mejor, ¿no? O sea, todavía ni lo... Ni nacen, ni lo planeas, ni nada. ¿Pero a poco no sabes que... La típica que hasta dicen que un niño trae torta bajo el brazo? Pues no. Te va bien, la vida te va bien. Te anímate, ándale. Pues para que vaya poquito más. Es que imagínate, señorita, de 32 años, tu hijo nace cuando tú tengas 33, tú vas a tener 50 y él apenas 17. Y si vivo. Exacto. No, ya deberías de pensar en eso. Ya. Ya me estoy metiendo mucho a la vida personal. Primero la boda. Va a ser padrino. ¿De qué? De vino, comió y se fue. No, de banda. ¡Ah! Señoras y señores, aquí se acabó el programa. Mi niño adorado. Ah, sí, voy a ser padrino, voy a ser padrino. ¿Pero ya tienes la novia siquiera? Sí. Ah, bueno. Este todavía ni dama tiene, ya se quiere casar. No, ya tengo como 7 años con ella. Marilu le mando un saludo. Buena persona, ¿verdad, Marilu? Sí, sí, la verdad. ¿De dónde es? De Salvatierra. Nativa de ahí. Sí. Es de una de las colonias más pobres de Salvatierra. ¿Cuál? Del barrio allá. Déjate platico un poquito de ella porque creo que lo merece. Por ejemplo, este... O sea, aguantar ese hombre fodongo, ¿cómo no? También. No, no te creas. Fíjate que, por ejemplo, a ella le cuesta mucho ganar su dinero y se preocupa mucho por los niños de ahí. ¡Regálale uno! Yo no le creía, sí. Ella a mí. Yo no le creía, pero... Pero... Vas y hay niños que no tienen dónde vivir. Terrible eso. Sí, terrible. A eso es a lo que le tienes miedo. Sí. Y ella se dedica a... De repente de su dinero, les hace, por ejemplo, posadas. En Navidad y eso, ella les hace las posadas. Oye, qué bonito. Ella compra de su dinero pizarrón. Bueno, todavía lo tiene porque nomás lo compró una vez. Pizarrón, libretas y les da... Juega a la escuelita con ellos y les da clases. Sí, la verdad es... Ay, otra vez. Las enseña. Es una chulada de persona. Qué bien, felicidades. ¿Y luego qué esperas? Hablas maravillas de ella. Se ve que se llevan muy bien. Se ve que te quiere. Sí, espero los padrinos. Ya tenemos uno. ¿Quién será? ¿Tú? ¿Chago Rojas? También. ¿Chago Rojas viene del norte? ¿Él se puede hacer padrino? Yo invítame a comer. No, también de padrino. O si quieres, puedo ser maestro de ceremonias. Que pasen al ruedo. Fíjate que me dicen que me casen a una plaza de toros. También Carmen Ábalo, me mandamos un saludo. Que me casen a una plaza. Y órale, ponla y... Nos casamos. Sí la rentan. Sí la rentan. Muchachos, pues creo que se nos está alargando mucho la plática. Necesitamos dos programas para atender a Fernando Navarro. Mucho más que preguntarle. Él es una persona que pues sana, hace ejercicio. ¿Qué ejercicio haces? Gimnasio y CrossFit. ¿Dos veces al día? Sí. Es que es muy... Bueno, era muy estresante la chamba. Era todo el día estar sentado. ¿Y con el gimnasio y el CrossFit? Sí, me desestreso. ¿Cuánto peso cargas? No, pues no sé. ¿En sentadilla? Unos tres discos de los grandes de cada lado. No sé cuánto. ¿60, no? 45 libras cada uno. 20 kilos cada uno. 60 kilos malabarra. Son 120, como 145 kilos. Sí, por ahí. Wow, estás fuerte. Más o menos. ¿Fuiste a una competencia, verdad? Hace poquito. Mira, yo tengo haciendo ejercicio mucho. Pero era la neta por el trabajo. Pero ahorita por esta, la enfermedad, como que me hice vicioso. Porque, pues hacía ejercicio y comía. Hacía ejercicio y comía. Y de hecho ahorita ya llevo dieta y sí he bajado de peso. ¿Llegaste a pesar mucho? Sí, 148 kilos. Wow. ¿Hace cuánto de eso? Oye, eso sí ya lleva rato. Lo máximo sí, 148. Tú me dijiste una vez que estábamos, estaba trabajando de chalán de maestro. Me dijiste ese día, dices, ay, nunca te había visto tan gordo. Ese día pesaba como 148 kilos. Pero te valía madre la vida. Sí. Sí, la neta. Sí, no, no. Tú eras un caso perdido. Sí. ¿En qué momento te cambia la vida? ¿Qué te la cambió? ¿Quién? Mira, en esos tiempos yo estaba junto, como le dicen. ¿Con una pareja? Junto con una pareja. Entonces, ella decide irse y eso me cambió la vida. O sea, yo... ¿Te refugiaste en la comida? No, de hecho, engordé mucho estando con ella. ¿Cocinaba muy rico qué? No, no sé. Es que yo lo llamo mucho mediocridad. Yo cuando estaba con ella... ¿Cómo, tú mismo te dices mediocre? Sí, era muy mediocre. ¿Por qué? Porque estaba en un hoyo y ya no quería salir de ahí. Yo estaba muy a gusto. Tenía un ciber, me caía dinero y no hacía nada más por mí. Entonces, cuando ella se va, yo empiezo a hacer ejercicio. Y como que la neta... ¿Pero por salud o por verte mejor o por olvidarla? No, por desahogarme. Oye, qué bien. ¿Cuántos van al alcohol, a la droga? Sí. Sí, por desahogarme. Sí, para no estar llorando y eso. Y de ahí, de empezar a hacer ejercicio desde aquellos años, yo empecé a cambiar. De todo. Mental, física. Sí, al mes le dije a mi jefa que me iba desde aquí y me fui. No fui a Salvatierra, pues, no es la gran cosa, pero sí. Pero a rentar tú ya por tus propios pantaloncitos. ¿A qué edad? No me acuerdo, no. Ya estaba grande, 23, creo. Llegué y... No, pues, renté. De hecho, al segundo día se me rompió la cama, bueno, la base. Wow. ¿Te la viste difícil? Sí, sí, al principio sí. Si no fuera porque eso me hacía esto, cual le mandó un saludo, yo no comía. Él me invitaba a comer. Es buena persona ese gallo. Sí, la neta. Oye, ¿tuviste un accidente? Dos. ¿Dos? Pero sí, sí, uno muy feo. Uno muy feo. No iba borracho, no iba nada. Me quedé dormido, era mucho de quedarme dormido. Me quedé dormido y me estampé y alcancé a dar un poquito un volantazo y eso hizo que el... O sea, el motor se metió y se vio meter todo. Pegaste en un puente. Ajá. Ajá. Pero di un volantazo y se metió del lado del copiloto. De hecho, el federal me dijo, si ha ido alguien contigo, pues sí. ¿Lo matas? Sí, lo aplasto. Yo quedé prensado. Oye, ¿hay algo curioso en ese accidente que no se me quita de la mente? ¿Me contaste que te confundieron conmigo? Sí, es que me quedé así. Pues sí, desmayado, pues. O sea, te puedes haber muerto y pues ya. Se acaba, ¿no? No, nada. ¿Qué hora era? Era madrugada. Sí, era madrugada. Güey, qué feo. Y luego... Y yo nada más oía a lo lejos, así, que... Oye, que dijo alguien. Era de cañones. Este, dice, ay, güey, si lo yo estaba allá en el madrazo y quién sabe qué. Y que la chingada, fíjate, está bien. No, que va a estar bien, está muerto este. Está así, oía. Y ya está empezando a despertar. Y me dice el vato, creo que es Carlíos Guerrero. Y yo dije, ay, quédé bien feo. Quedé bien deformado, dije yo. ¿Qué era, chero? ¿Te das cuenta? Yo echándote flores todo el maldito programa y mira. No, no, Carlíos es amigo. Es amigos y paisanos aquí. Amigos y paisanos. Y sí, ahí desperté. ¿Qué te pasó en el accidente? ¿A mí? Sí, sí. Me fracturé el pie. No, pues a ti, porque el carro no sirvió. El pie y la mano se me quedaron prensadas. ¿Fracturas? Sí. Híjole. ¿Tardaste en el hospital? Sí, un ratote. ¿Eso te hizo cambiar tu vida también? No, porque ya la había cambiado. En ese tiempo ya estabas ya más centrado, ¿no? Sí, ya estaba centrado, ya trabajaba, ya estaba en la radio, ya buscaba, ya le hacía. Ya había bajado de peso. ¿A qué aspira Fernando Navarro en estos momentos? ¿Qué más quiere? A ser feliz. A ser feliz. Ser feliz en el camino. Sí. Pero me refiero, no sé, a algún nuevo proyecto que tienes en mente o no lo quieres destapar. Pues pienso muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, hablando de herencia de rancho, queremos hacer un blog de nosotros, nada más que lo hemos grabado y no sabemos, no se nos da, no nos gusta, etcétera, etcétera. Lo de los podcasts también. Queremos hacer muchas producciones. Quiero hacer un documental. ¿De qué? Del jaripeo. ¿De los inicios? Quiero hacer varios, pero uno quiero que se ame cuando el jaripeo se detuvo, ahorita por este tema. Y son varias, varias, varias producciones. Así yo lo que siempre he soñado es tener una casa productora. Es que tú llegues a una oficina grande, se abra la puerta y diga herencia de rancho, productora de video y haya muchas personas trabajando, muchas personas. ¿Quieres dar trabajo? Sí. ¿Eres emprendedor? Sí, y a gente que le guste, que le guste, porque te digo, en Salvatierra hay mucha gente, mucha. ¿Lo ves, lo ves a realizar? Sí, espero que sí. ¿Cuándo? No sé, ya, un poquito más lejos, pero sí quiero. ¿Tienes gente que te apoya? Por ejemplo, Arturo Soto. Sí, son mis hermanos, Arturo Soto. Ay, pero ese no se parece nada a ustedes, pero es nuestro primo hermano. Sí, pero se crió con nosotros desde chiquito. Pues se quieren como tal, ¿no? Sí. Sí, sí, somos familia. ¿Y a poco de niños no se peleaban ni nada? No, eh. Nunca hemos tenido un pleito. Él con mi hermano menor, sí, sí, agarrarse y... pero jugando. Pero al rato juntos. Sí, pero no, no, sí. Sí, pero nosotros no. Yo, por ejemplo, con Ángel nunca he tenido una discusión. En toda mi vida. ¿Con Cui? Sí, con Cui, sí. No te vas a pelear, ese güey era luchador. No, y con él sí, sí, sí he tenido... ¿Sí? Sí. Me iba a madrear y me fui, corre, corre. Pero por tu bien, me imagino, ¿no? No creo que él te dé un mal consejo. No, no, no. Es el hermano mayor. Es el hermano mayor, es el que nos cuida. Bueno, ya que nos cuida, ¿no? Hace poquito me lo llevé a Guadalajara porque me ayudaba a manejar y... Ah, ya venía ronqui-ronqui. ¿Cómo roncaba? A ver, invítale. No, 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 no. No, no vayan a censurar el podcast. Ah, qué caray, hombre. Muchachos, nos vamos a despedir al gran Fernando Navarro. Con un... ¿Cómo lo podemos decir? Con un resumen de su persona. ¿Quién es Fernando Navarro? Es un emprendedor que le gusta disfrutar el camino. ¿Nada más? Sí. Le encanta ser feliz. Lo que él lo haga feliz. Por ejemplo, comer me hace feliz. ¿Cómo? El ejercicio me hace feliz. ¿Cómo? Y... 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 Si yo un día... Si yo un día que no esté, o un día que la gente me recuerde, me gustaría dejar la semillita en los jóvenes de... De que se puede. De que se puede hacer algo. Sin vicios y sin meterte a una vida fácil, entre comillas. E incluso sin estudio. Se puede... Se puede realizar cualquier sueño que tengas sin ser mala persona. Bonitas tus palabras. Quieres decir que todos los sueños se pueden lograr por el camino bueno. Exactamente. Bueno. Muy... Muy interesante tu plática. Muchas gracias. Prométeme que regresas, que hacemos un día uno, otro. Otro. Si tú me prometes ir, sí. Sí, prometido está. Ya te invití. Y pues si quieres empezamos otra vez. No se grabó. ¿Qué crees? No, no te creas. No te creas. Sí se grabó. Sí se grabó. Ok, yo cobro por hora. Despídete. Mándale un saludo a tus seres queridos, a tus seguidores, que son muchos, a los que te ayudan en la página. Por favor. Saludos a todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias también, este, no lo comentamos, pero es una muy parte, una parte muy importante en mi vida, Carlíos Guerrero, para crecer como profesional en esto. ¿Por qué? Porque, pues tú me impulsaste a chambear en esto. Imagina que no soy yo. ¿Por qué Carlíos Guerrero es importante para ti? Porque me impulsaste a trabajar en esto. O sea, me llamabas, me decías y a mí me llama mucho la atención que hay mucha gente aquí que no le caemos, que hasta nos ha amenazado. En cambio, tú no, no, al menos con nosotros, no eres una persona con envidia. Siempre eres de que nos vas impulsando, siempre de que nos vas dando consejos. Y yo nunca he tomado un mal consejo tuyo, al contrario, siempre lo agradezco. Entonces, Carlíos Guerrero, para el crecimiento de Fernando Navarro, sí fue muy importante. Si no fuera por ti, la neta, yo un día te lo dije, la neta, no, es que yo te admiro como emprendedor, como trabajador. Te admiro. Gracias. Y gracias a ello, pues ahorita, pues no somos lo que somos, no pues, pero estamos en el medio. Muchas gracias, de veras que tus palabras me llenan de placer. Muchachos, muchas gracias, Fernando Navarro, muchas gracias por haber venido. Se alargó un poquito la plática, pero estoy seguro que nos podemos aventar otras tres horas aquí sentados hablando de, pues de lo que sea, ¿no? Sí, de lo que sea. Somos cuates, somos paisanos, somos del mismo pueblo, somos 100% de rancho. Señoras y señores, muchas gracias por habernos escuchado. Estas fueron las palabras del buen Fernando Navarro, los que están con nosotros, ¡un aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nos vemos en la que sigue, Fernando Navarro, muy buena tarde. Vamos a comer, te voy a invitar unas ricas, deliciosas costillas de puerco asadas. Sí, comer sí. ¡Uf, agallo! Gracias a Dios. Alcen la que va arrastrando. Gracias a Santiago Rojas, que estuvo con nosotros, a mi amigazo desde la infancia, Ángel Cuitláhuac Navarro González, sí señor. Al amigo Arturo Soto, a mi esposa, a mi carnal Andrea. Muchas gracias. Nos vemos en la que sigue, muchachos. Esto fue, ¿se le puede llamar capítulo? Sí, capítulo. Este es un capítulo más de Bandas y Jaripeos. Gracias, la nueva modalidad y hacer radio. Chaito.